Silencio, silencio, jefecito Estoy preparando, Becario, no me molestes No te molesto Becario, estoy preocupado Estaba viendo un vídeo de los nuestros, estoy preocupado Estoy muy preocupado Porque estoy muy preocupado Estoy preocupado y triste No sé si decirlo esto Estaba viendo un vídeo Nuestro, salta la publicidad Y yo, que bien publicidad Y tenemos publicidad de ciudadanos ¡No! ¡No! El señor Rivera Hablando en mitad de un vídeo nuestro Estábamos tú y yo ahí hablando De inglés y sale el señor Rivera hablando De puta, ciudadanos, España te necesite ¿Estás contando? Nos tiene otro canal, señor Rivera, va a ponerse En fin Me he deprimido, Becario No podía ser otro partido ¿Ya puestos a elegir? No sé, bueno, no me gusta ninguno Pero puestos a elegir Becario, dicen que somos Españoles Otros dicen que somos vascos Otros dicen que somos No sé No tengo claro No sé Pues nada, mi jefe Fútbol y política irremediablemente juntos Eso está mal Bienvenidos al meeting de ciudadana No, a la previa de... Bueno, pues nada La semana pasada acertamos cuatro Esta semana hay que mejorar, eh, Becario ¿Sabes qué voy a hacer, jefecito? Tienes que hacer una semana tú esto No, no ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver No me gusta su chupar la cámara, este señor No, no, no Voy a hacer la anti... jornada ¿Eso qué es? Todo lo que tú digas Lo contrario Lo contrario Si tú dices que el Madrid gana Para mí el Madrid pierde Y la voy a poner del lado de allá Vale Y vamos a ver qué pasa Vale, vale Ya ve qué pasa Ya ve qué pasa Porque tiene lógica Si de 10 a ciertas 4 Pues las antites hubieran sido 6 Lo que pasa es tener en cuenta Que son 3 resultados Ya, ya, ya Y el empate Tienes que elegir Sí, sí, sí No, no, es totalmente otro O sea, solo en los empates Yo puedo decir gana o pierde Tengo dos opciones Pero si dices gana Es automáticamente pierde Y si dices pierde Es automáticamente gana ¿Vale? Jefesario Jefesario no Jefecito contra becario A ver qué ocurre La realidad más La información contra Contra la ignorancia Contra ganas de molestar La ignorancia atrevida ¿Qué? Muchas veces es lo mejor Venga, jefesito Bueno, empezamos En un ratito Real Sociedad de San Sebastián Contra el Leganés San Sebastián Tienen que ir los pingüinos Con cantimplora Tiene que estar lloviendo allá Ajá En fin Bueno Debuta tu amigo El Vasco Aguirre En el Leganés A ver qué tal Qué gusto Le deseamos toda la suerte Del mundo Le deseamos que Cosas chingonas Le deseamos Exactamente Y La Real Sociedad Que no tiene a Odegaard Esta semana Que está otra vez de baja Ajá No te ha ganado Pero tampoco es que me No sé La Real Sociedad Últimamente está un poquito flojo Y el Leganés Con Aguirre No me cabe duda Que van a salir Y se van a comer la hierba Entonces estoy casi convencido De que esta vez Va a haber un empate Pecario Real Sociedad Leganés X Y la contracrónica es Ah no Eso lo verán Ah eso es luego No se sabe Solo saben el que gana Y el que pierda Pero cuando sea el empate Será sorpresa Vale Bien Entonces ya veremos Lo va a echar a los lados Exactamente Está bien Está bien Bueno Mañana No El sábado A la una de la tarde Alavés Contra el Real Valladolid Un Alavés Que viene de perder Bastante bien aquí En Pamplona Contra un Valladolid Que viene de ganar De meter una buena goleada En casa A ver El Alavés Perdido aquí Pero no me disgustó Me parece que es un equipo Que tiene argumentos Con una delantera interesante Y un Valladolid Que fuera de casa Yo creo que baja bastante prestaciones Así que esta semana Me voy a ir con un Alavés Valladolid Un 1 Así que el becario Se va a ir con un 2 Exactamente No lo voy a decir Ya no lo digas Yo la iré poniendo A la par de la tuya Nos vamos a jugar algo El domingo en Madrid Te tengo que pagar algún burger Hay que ir pagando Porque te debo 2 Me parece El otro día fallé 3 Alineación me quedé ahí Me quedé ahí Seguimos 4 de la tarde Nos vamos a Mestalla Valencia Granada Un duelo ahí Los equipos que Bueno Granada Ha perdido los partidos seguidos Ha bajado un poquito Sus prestaciones Contra Valencia Que en casa En teoría Debería sacarle el partido adelante No sé Yo supongo que el Granada Poco a poco Se va a ir situando La zona media No creo que el Granada Tampoco no Que vaya a estar arriba arriba Entonces Contra Valencia Que en casa Pues debería ganar Pero es que el Valencia Es capaz de todo Quién sabe El otro día contra el Lille Ganó 4-1 Pero lo pasó muy mal Metió 3 goles En los últimos 15 minutos Bueno Me voy a ir con un 1 Valencia-Granada 1 Así que nada Tú sabes Al 2 Aquí lo vas a tener Jodido Becario El corazón En el siguiente partido Eibar Real Madrid 6-30 de la tarde Y Purua El año pasado El Eibar ganó 3-0 El Real Madrid En Y Purua El Real Madrid ¿Qué le ha pasado Al Real Madrid Becario Que se van todos Los jugadores Media hora Antes de que acaba El partido No sé Tenéis un nuevo ídolo ¿No? Ya se ha acabado Vinicius ha muerto Rodrigo Ahora es Dios ¿No? Sí Hasta que Sí, sí Ya veremos Contra Galatasaray Que son más muertos Que Galatasaray Yo creo que Perdió 6-0 Yo creo que en Turquía Habrá alguno Habrá desaparecido Habrá algún jugador Se lo comió la tierra Está en kebab Está en kebab Si os sabe un poco raro El kebab esta semana Ya sabéis A sudor Sí, sí Hay alguno de jugador ahí En kebab sudado Sí, sí Bueno La teoría dice Que el Real Madrid Debería ganar Pero en esta liga Fuera de casa Yo qué sé O sea Es que entrará un Eibar Que juego directo Segunda jugada Presión muy alta Me voy a ir con una X No te voy a dar el gusto Te voy a dejar que elijas Vale, vale Eibar Real Madrid X Vale, vale, vale 9 de la noche Sábado Fútbol Club Barcelona Contra el Real Club Celta de Vigo Celta de Vigo Entrenador nuevo Contra Oscar Contra uno De sus ex equipos ¿No? Salió en el Barcelona El nuevo entrenador Del Celta Bueno Yo qué sé El otro día aposté Con que el Barcelona Le ganaba A la Slavia de Praga O al Esparta de Praga A su vieja Y no gané Entonces Yo qué sé ¿Sabes? Bueno, vamos a pensar Que por el bien de Osasuna Y por el bien de la competición El Barcelona va a ganar Y va a ganar bien Entonces me voy a ir Con un Barcelona Celta de Vigo 1-1 Me carió Tú a tu dos Exactamente Al gusto Ese le iba a poner directo Así que Domingo 12 de la mañana En Mallorca Qué gusto En Mallorca Qué mal se ve el campo Por qué gusto 26 grados Estaba yo Ahora 5 Aquí Qué frío Y lloviendo duro Sí, sí Bueno, Mallorca Contra el Villarreal Vamos a ver El Mallorca No me gusta Un equipo blandito Que regala No me acaba de convencer Demasiado Entra un Villarreal Que es ofensivamente Muy bueno Contraataque Es rápido Yo lo siento Por el Mallorca Pero me voy a ir Con un Mallorca Villarreal Puntos Vamos a San Mames Horario te vas Domingo 2 de la tarde Joder, qué horario El próximo nos toca a nosotros Domingo 2 de la tarde O sea, es un atleti Creo que es domingo 2 de la tarde Es un horario Que no sabe Si comer, desayunar, cenar A las 2 de la tarde Bueno, ya veremos A ver Bueno Yo creo que Atleti en casa Pues son casi imbatibles No sé por qué Están de razón Siempre marcan algún gol Contra Levante Que fuera casa Pues ni fu ni fa Creo que va a ganar Atleti y Bilbao Así que Atleti y Bilbao Levante 1-1 Atlético de Madrid Real Club Deportivo Español 4 de la tarde El estadio Wanda Metropolitano Dentro de poco Iremos por ahí Me equivoqué El otro día dije Que teníamos dos salidas seguidas A Madrid Pero no es cierto Porque entre medias Tenemos una Barcelona Nos vamos Vamos al estadio Real Club Deportivo Español Ah no, del Español Sí, primero Español Y luego iremos al Atlético de Madrid Así que tendremos que ir A un estadio Que yo he estado una vez Pero he estado en un concierto En un concierto De Black Eyed Fíjate tú Qué moderno soy Fíjate tú Qué cosas Creo que ya no existe Puede ser Puede ser Soy más viejo Que el que la Tana Bueno, Atlético de Madrid Español El Español viene a ganar 6-0 En la Europa League Contra el Ludo Goretz Eso que Expulsaron a 2 Para el minuto 20 El equipo ese Atlético de Madrid No sé No le gana a nadie tampoco Me cuesta entender Que van a empatar Con lo cual Atlético de Madrid Real Club Deportivo Español 1-1 Seguimos 6 y media de la tarde Coliseo Alfonso Pérez Muñoz Ahí estaremos Vecario Ahora 6 Ahí sentaos Al pasar frío Llévate la manta térmica El calzoncillo largo Porque nos vamos a helar Igual estamos solos En el campo Los de Sasuna Y nosotros dos Ahí la grada Oye este echado ¿Qué va a ser Te echado? Te echado la de enfrente Como siempre Producción Se mocha poco Como dice Vecario Entonces vamos A la grada Descubierta Con lo cual Nos llevaremos Un paraguas de emergencia O un chaleco De esos Algo Algo nos llevaremos Un chubasquero De esos largos A ver si Ahí así Por lo menos Bueno Yo lo dije Que perdíamos Dije que perdíamos 1-0 Aquí Mi gran amigo Que ha hecho Cabeza grande Dijo que perdíamos 3-0 Aunque luego Lo arregló Dijo que era 0-0 No dijo 0-0 Pero Pero Cree que va a quedar 3-0 Bueno Yo me voy a ir Con Getafe Sasuna 1-1 Es de esos partidos Que no nos gusta Que estamos incómodos Equipos molestos Incordiosos Horribles Y le voy a dejar Al becario Que acierte Sasuna Para que aciérrate Una Ojalá me equivoque Y nos trajamos Los tres puntos Que tampoco Los descarto Pero Son de esos partidos Que campo pequeño Equipo incómodo Nuestro amigo Mata Que es un Toca boinas En fin Ojalá Ojalá saquemos algo Que Que nos vendría Muy bien Buenísimo Y acabamos la jornada Domingo 9 de la noche En el Benito Villamarín Derby Sevillano Yolé Betis Sevilla Equipos Equipos Ahí El odio Es máximo Si de hecho El otro Estuve viendo Ahí videos De ese Derby No se quieren Los derbys Más calientes Son los sevillanos Pero nada 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 Yo no pensé que hubiera Tanta Estudiar tan dividida Es peor que el Madrid Barcelona Y encima son más guasones Y más tocan pelotas Con lo cual Y además Claro Luego se están viendo Toda la semana Y se están tocando Los cojones Toda la semana Eso sí que es un derby De verdad Porque un derby Son dos equipos De la misma ciudad Entonces Sevilla Betis Sevilla Porque juega En el Villamarín El Sevilla Es una incógnita Yo siempre confío Mucho en el Sevilla Porque me hace una plantilla Muy buena Contra un Betis Que no levanta cabeza Yo siempre voy a favor Del Betis Porque me hace una plantilla Espectacular Pero chico No le veo No le veo Y al final Me voy a ir con un Con un Betis Sevilla Me voy a ir con una X Para que tú pongas Lo que Lo que te parezca conveniente Voy a ventar la moneda Varias veces Yo creo que sí Es lo mejor que puedes hacer Porque al final Tal y como está esta liga Tú te pones a ver La clasificación Vamos a ver un poquito La clasificación ¿Viste cuántos hay Con 12 puntos? O 11 puntos Creo que son 6 equipos No Con 11 no No Con 22 puntos Hay 3 equipos Barcelona Real Madrid Real Sociedad Luego está el Atlético de Madrid Con 21 Y el Sevilla con 21 Y luego está Granada 20 Getafe 19 Villarreal Y Osasuna 18 Atleti Levante Con 17 Hay muchos Atleti Valencia En realidad Un resultado Ahora es Te puede levantar 4 lugares Osasuna si consigue Los 3 puntos Le metería en 21 Que ya es la mitad De los puntos Necesarios para salvarse Porque con 42 puntos Es el 90% De la salvación Quedarían aún 5 jornadas más Para la primera vuelta Yo creo que Osasuna Está en una media Espectacular De puntos Que siga así Que siga así Y nada Poca cosa más Que esta jornada Va a ser bastante interesante Y A ver si no nos congelamos Por Getafe Y Si somos capaces De volver de una pieza Yo me quedaría Ya haciendo gestiones Me quedaría haciendo Baño y masaje Como los jugadores Esauna de esas Térmicas De esas que hacen Masajes especiales Que creo que me lo merezco De modo que Si tendré que yo Regresar a trabajar A currar Vicario Tú tienes que levantar El país Alguien tiene que levantar El país Ya sabes que el país Lo levanta a los inmigrantes Es así El que no lo crea Es así Porque Como en Estados Unidos El día que los hispanos Hagan huelga De verdad Y no vayan a trabajar Eso sería una locura El señor Trump Le da un ataque Le da un ataque Señor Trump Un saludo Se podría regalar visas Solo nos falta Meternos con Trump Últimamente Tebas está Ese si nos veta Bueno ese nos tira una bomba Déjate Últimamente está tranquilo Señor Tebas No nos está vetando Está buscando Con los abogados Y todo a ver Cómo vetarnos No sé Tú sigue en esa línea Que parece que vamos bien Parece que últimamente No nos veta Sobre todo Nos vetan menos los de fuera No sé por qué Los de fuera Los de casa Los de casa nos vetan más El de casa fue el que nos vetó Bueno gente Que nos vamos A ver quién acierta más Jefecito puto amo O becario ignorante En este lado Se aceptan apuestas En los comentarios Y que nos jugamos Becario Habrá que jugarse algo No sé Bueno no Pasadla aquí A la cara O sea Tú te has inventado Una movida Que me pase bien Correcta Divertida Pero hay que tener Una penalización Bueno no Que lo pongan abajo En los comentarios Y luego en Twitter En Instagram Escogemos a ver Que se queda el castigo Dejadnos ahí abajo Qué queréis que haga El que pierda La ignorancia Contra la sabiduría Exactamente Siempre va a ganar El tonto siempre Tiene más posibilidades De éxito En la vida Exactamente Exactamente Porque es el arriesgado El que no piensa La gente que piensa mucho El que ya tiene todo perdido Está jodido En la vida hay que tener El no asegurado Exactamente Como ya tienes el noto Lo que venga bueno El becario por eso liga Porque echa fichas Echa monedas Porque yo lo intento Acá Acá En Pamplona dicen Y si me dicen que no Mira Yo soy como Osasuna Yo tiro 30 veces Y acierto 3 Es así Es así Esa de esta Esa de la metralleta A la uno cae A la uno cae Bueno pues nada Ya sabéis un método para ligar En Pamplona No tengáis miedo Al que me diga que no Exactamente Tienes una posibilidad menos De que alguien te diga que sí Exactamente Así que nada Viviendo en rojo Consejos para ligar Adiós 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 Adiós